A veces te siento, a veces mi vida te juro que pienso porque es tan difícil sentir como siento, sentir como siento que sea difícil A veces te explico y a veces te detrás me prestas tus manos, me elizas tus manos A veces te siento porque nunca me pare, a veces te puedo ser que nadie te siente duro de ver